787-751-0814 Esta noche el carrito de supermercados selectos está lleno de calidad de productos selectos y Pepsi Black, así es. Hoy te presentamos Pepsi Black, sabor intenso y sin azúcar. Un producto hecho en Puerto Rico para seguir apoyando lo local. Pepsi reconoce y aplaude la labor de todos los servidores públicos. En especial agradece a su fuerza de ventas, choferes, merchandising para su compromiso por Puerto Rico. Eso es así, supermercados selectos. Es una empresa netamente puertorriqueña sirviéndola a Puerto Rico por más de 40 años, Alex. Bueno, y hoy tengo a alguien en línea directamente de tu abajo. Lo es Raúl Maldonado. Raúl, buenas noches. Buenas noches. Raúl, ¿con quién tú estás ahí, Raúl? Bueno, mi hija, mi esposa y mi hijo. Y Sacha. Mira, dile que se despierte, que estamos en vivo. Mira, papi, despiérdate, que estamos en vivo. Y Sacha, ¿dónde estás? ¿Quién es Sacha? ¡Ah, la perra! Espérate, que no había visto a la perra. Mira, Sacha, qué linda. Esa es la mascota de la casa. Sí, la consentida. Muy bien. Mira, tengo el carrito de compra para ti, mi amigo. Está repleto de productos de Pepsi, productos selectos. ¿Tú quieres a alguien en particular de los muchachos que lance el carrito por ti? Ponchame ahí, mira. Tengo ahí el productor. Tengo el pichón. ¡Ah! ¡Ah! Tengo a Coyote. Tengo el cabezudo. Tengo a Carlos por ahí. ¿A quién? ¿Quién tú escoge para...? Tengo a Tamara. ¡Rena! ¿A quién? Voy a coger al cabezudo. ¡Al cabezudo! El cabezudo nunca ha tirado el carrito. ¡Viene, cabezudo! Ese es el soltero más codiciado. Ese es el soltero... Ese es mi pana. El soltero más codiciado. ¡Ah! Para que sepan, es músico. ¡Eh! ¡Eh! Lo dice y no lo sabe. ¡Ah! Lo dice y no lo sabe. Bueno, ahora sí, cabezudo, a la cuenta de tres, para que mi amigo se lleve el carrito repleto de compra. Tiene que me hace falta, vamos. Para tu abajo, vamos a ver. ¡Vamos, vamos! Para que Sacha la perrita se ponga contenta ahí. ¡Tres! Tres, dos, uno. ¡Suéltalo, cabezudo! ¡Y! 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 ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Ay! ¡No pudo ser, mi amigo! Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Nos vemos mañana. Dios lo bendiga. ¡Bailando todo el mundo! ¡Viene! ¡Va la ruta! ¡Adolfo! ¡Bailando Adolfo! ¿Cómo baila Adolfo? ¡Mira cómo baila Adolfo! ¡Baila Adolfo! ¡Baila Adolfo! ¡Como baila Coyote! ¡Como baila Coyote! ¡Como baila Coyote! ¡Como baila Coyote! ¡Lo próximo Minuto para Ganar! ¡Nos vemos! ¡Baila Adolfo!